Bueno, a seguir tiroteándole al comando. A pesar del fracaso de la operación Market Garden, las puertas aliadas continúan su emprendimiento. Sus órdenes son sencillas, oficial. Libere a Gilbert y sus hombres. Y lléveles al camión aliado que estará esperándoles. Observe que hay un puente móvil cerca de la entrada principal del campo. Puede accionarlo desde la orilla norte del río. Ok. Así nomás, sencilla, dijo. Andale. Eso es todo, oficial. Muchas gracias. La concha de tu hermana, boludo. Bueno, por lo menos tengo a Sarlipa. Tengo los tres mejores comandos, boludo. Bien ahí. Y tengo a Sarlipa con traje, así que... Hosh. Empezar guardando. O sea, ya empezaron las misiones que no me acuerdo porque solo las jugué una sola vez. Esta, me acuerdo de esto, pero... Bueno, no me acuerdo para nada de todo lo demás. Así que... Como diga oficial. Muy bien. Como diga oficial. Así que lo primero que voy a hacer... Voy, señor. Velo por ahí. Es intentar esto. Eso es fácil. Oh, mijos. Como me gusta. O sea, siempre cuando hay unas tropas así, muy cerca... Hay que intentarlo por la duda. No puedo. ¿Qué más quisiera yo? ¿Está usted loco? No hay manera, señor. Eso es imposible. ¡No, no! Ah, me cago. Ah, soy un pelotudo. Estaba viendo para otro lado. Eso es fácil. Estaba viendo para otro lado así, y no me di cuenta que estaba... Que el que había quedado vivo había sido el primero y no el segundo. No puedo. ¿Qué más quisiera yo? ¿Está usted loco? ¿Qué más quisiera yo? No hay manera, señor. Listo. De acuerdo. Déjemelo a mí. Así nomás. Sí, señor. El espía puede pasar tranqui por acá. Esto se puede abrir. Si me lo recuerdo. Perfecto. Y... Esto que es capaz... Ah, acá. Acá hay un camión. Como no tengo el conductor, se va solo como a la otra posición. Creo que solamente me tengo que llevar a todos estos giles. Ah, ¿sabes una cosa que me acordé hace poco? Es que acá te daba como unas pistas o... No me acuerdo qué mierda. Bien, un puente móvil. Con una bala. Ajá. A ver si he dejado uno de tus hombres. Se ha detenido. Puede ser una buena forma. Nah, ni pedo. O sea, así... Yo sé que hay una forma de jugar así. Pero yo nunca lo jugué así. Así que no voy a dejar eso. Yo probé cómo es para que te metan presos a tus aliados. Pero ni pelota. Abrir depósito de combustible. Ok. No me reflexioné. Deben subir acá. Ok. Todas las condiciones. No sé si eran pistas o más condiciones. No sé. Pero... Hay algo de combustible. ¿Esto era? Bueno, ¿ves? Eso no me lo dijo el chaboncito, pero... Hay pistas. Lo único que acá es que... Es posible que las pistas me podrían haber ayudado muchísimo. En otros cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? Ah, claro. Pará. Sí, sí. Ya entiendo. Ya sé. Acá tengo que liberar... Capaz a estos no. Pero a todos estos los tengo que liberar porque tengo que liberar a todos estos giles de acá. Y ya estoy viendo a mi primer víctima que es este gil. Este gil que está recontra tapadito. Aunque tengo que... ¿Ves? Ahí ya... Muy bien. No sé dónde carajo... No sé dónde carajo taparlo. Ya veo. Très bien. Pero a lo mejor... Como diga oficial. Comprendo. A lo mejor ellos vienen. Muy bien. Como diga oficial. Très bien. ¿Ves? Comprendo ya. Comprendo. Creo que si mato a estos ya los podés esconder a todos acá y listo. De acuerdo. Si ves a este no lo ve. Como diga oficial. De acuerdo. No lo ve ni Dios. Ya veo. Uh. Esto está... Se está acercando mucho. Ah. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Mucho. Muy bien. Ya veo. Joya. Ah. Suena re gilada así. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Tuqui. Joya. Ya veo. Este gil. Lo retraigo este gil. Muy bien. Comprendo. Como diga oficial. Ya fue. Mato a todos así. De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Yo veo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Comprendo. Muy bien. De acuerdo. Y este no llega, ¿no? De acuerdo. Para. A ver. Ahí no me conviene porque ya miran dos. Aunque puedo traer a este. No, porque este también mira. Acá. Acá voy a traer uno. Como diga oficial. Comprendo. Muy bien. Ya veo. Como diga oficial. Oh shit. Uy, mirá quien me vio, boludo. Bueno, pero si me ve. Vamos a traerlo. Ya re fue. Ya re mil fue. Si es que viene. Porque este no se está moviendo. Así que. ¿Ves? No, no se mueve, hijo de puta. Este sí. No, 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 no. Para, para. Pero ojo. Está re solaria acá. Así que. Puedo ir de acá. 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 Y no hay pindonga. Comprendo. Muy bien. Ya veo. Incluso. Puedo venir este de acá. ¿No? Ah, solete. Como diga oficial. Muy bien. Très bien. ¿Y ahí? Ya veo. Comprendo. Da, boludo. ¿Cómo no lo vas a ver ahí? Andale, bate lo roto. ¿Y este? Como diga oficial. Muy bien. Très bien. Este sí lo ve. Da, boludo. Posta. Uy. Uy, me revieron. Me revieron los de ahí afuera. Como diga oficial. A este le puedo dar retro. ¿Quién no hace? Ah, ¿me viste? ¿Cómo es eso, boludo? Como diga oficial. Muy bien. Bueno, ahí lo tenés que ver. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. ¡Oh, fuck! Ah, cierto. O sea, no es que... Lo que pasó es que no me saqué la jeringa. Ya veo. De acuerdo. Como diga oficial. Ahora espero que estos boludos no vean. Los cabes ahí. Muy bien. Ah, por los dos los voy a quitar. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. Joyita. ¡Oh, una re gilada de esta parte, boludo! Viene ahí. Muy bien. Comprendo. De acuerdo. Muy bien. Très bien. Como diga oficial. Muy bien. Comprendo. Acá con esto puedo venir a hacer cagado. No, no puedo agarrarlo porque... Uh, boludo. Pero mira. Con la duda lo voy a poner bien acá. Yo soy muy cagón. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. Comprendo. De acuerdo. Ya veo. Muy bien. Très bien. Ok. Bien. De acuerdo. Muy bien. Ah, no. Fuck. Mirá vos, boludo. Parece que... No, fuck. Ay, no lo guardo. Ah, soy un salame. Qué forrazo que soy. Como diga oficial. Muy bien. Très bien. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Ahí no los veían, boludo. Pero si veían acá, tienen que ver a esto, así que mejor intento quitarlos. Ay, no. Muy bien. De acuerdo. Qué pasa, acá no llegan. Muy bien. Comprendo. Como diga oficial. Muy bien. Très bien. De acuerdo. Très bien. Como diga oficial. Muy bien. Oh, boludo. Ya veo. O capaz en otra, no sé, otro movimiento. Que lo vieron acá. Tratana creo. De acuerdo. Como diga oficial. Très bien. No, ya fue. Voy a intentar ahí. Bien. De acuerdo. Muy bien. ¿Y esto qué onda? Si... Activo esto no... No pasan los demás. Muy bien. Como diga oficial. Ya veo. En realidad creo que puedo prender fuego. Yo paso, pero si lo prendo, fuego. Ellos no pueden pasar. Ola el pedo, algo que suene la alarma. Lo que sí me parece es que cuando suenan las alarmas, salen las tropas por zona. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Eso es imposible oficial. Muy bien. ¡Ala! Ya quería bar de árbol. Cadena desconocida. ¿What? Debe ser la traducción. No consigue. Consigue la traducción de eso. De acuerdo. Eh... Bueno, sí. Al pedo. Dejalo ahí. Muy bien. Total. ¿Cómo matar a estos, incluso? De acuerdo. Igual al pedo, porque... Si yo... Por lo que estoy pensando... Ya veo. A ver este. Muy bien. Ahí. Comprendo. A ver si viene. Como diga oficial. Si viene, más fácil. Muy bien. ¡Ala! De acuerdo. O sea, por acá no tengo que pasar, porque... Puedo activar el puentecito. Muy bien. Ya veo. Como diga oficial. No es bien. Ahora mierda. De acuerdo. Como diga oficial. ¿De acá salgo? De acuerdo. De ahí. Uh, acá hay otra de estas atalaya de mierda. Voy a tener que pasar cuerpo a tierra por acá. De acuerdo. Mmm. Y ahora puedo venir a activar esto de acá. Muy bien. Como diga oficial. Bueno, ¿cómo hago con todos estos pelotudos? No sé. Capaz que... ¿Se podrán agachar, boludo? Ya veo. Ya veo que... Muy bien. Que me re cagan, boludo. No se pueden agachar ninguna. De acuerdo. Ya. Comprendo. ¿Cómo voy acá? Como diga oficial. Vamos a parar. Ahora... Muy bien. Mis dos comandos pueden pasar por acá. Perfecto. Vamos a guardarlo acá. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Ya veo. Como diga oficial. Este no mira. No ve porque lo tapa la piedra, me parece. Parece que si mato a este, este podría venir a ver y puedo matar a los dos y cuando venga a este, lo mato a los tres. Y listo. Jeje. Oh, fuck. ¿Quién vieron? No vieron a todos eso, boludo. Puta que los parió. ¿Por qué los vieron? ¿Y a quién vieron? Ah, ¿será que tengo que dejarla... Tengo que cerrar la puerta? Pero que irregular, boludo. Dejate joder. Nada que ver. Pará, pará. Quiero a ver, 5. ¿What? Ay, tengo la otra misión ahí, la concha de ahora. Muy bien. Como diga oficial. Encima no se cierra... De acuerdo. Ah, joya, se cierra afuera. Capaz que... Capaz que... Con eso zafo. Sí, porque no pueden pasar. ¿No? ¿En esta vuelta era? Muy bien. Y capaz que sí, va. Ya veo. Ah, la mierda. Eh, en esta. En esta de toda la otra versión. No, en la... ¿En cuál? No, no, en la 4. Bueno, a ver. Ahora. Uy, ¿y si lo mato ahí? Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Uy, van a venir todos. No, para, para. La jugada no está tan mal, eh. Ojo. Pero... La quise hacer muy rápido y no salió. Vamos a pegarle el tirito ahí. Vamos a guardar a partir de esta. Como diga, oficial. Muy bien. De acuerdo. Ah, bien. Ahora cuando este venga. ¡Ainferletta! ¡Ainferletta! ¡Alarm! Como diga, oficial. Mira que sonrierte, boludo. Como diga, oficial. Aquí vienen dos. Como diga, oficial. ¡Ey! ¿Quién está ahí? Oh, están veniendo todos. Se ve que no era buena idea. Que no es tan mala idea, boludo, dale. Tiene que salir algo. Concha su madre. Capaz puedo agarrar el cuerpo antes de que... Muy bien, de acuerdo. Comprendo, como diga oficial. La reconcha de tu hermana. Mira, era tan rápido esa vuelta. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Como diga oficial. Mirá, encima los llama muy al toque, boludo. Para, para. No, no se puede. Estaba viendo si puedo venir. Bueno, ya sé lo que puedo hacer en realidad. Como diga oficial. Activo esto. Ah, pensé yo que había activado. De acuerdo. Activo esto y yo empiezo a distraer. Como diga oficial. Distraigo este. Cuando este no mira. Le puedo pegar un tirito a este y traerlo con el boina. Que boina es más capo, ¿entendés? Uh, el boina se puede trepar incluso. Eso es fácil. Capo, boludo. Vale. Voy. Voy para allá. Oh, un capo, boludo. Que capo mi boina, querido. Ya te extrañaba, eh. Siento que hace un par de misiones que no lo tengo. Oh, por favor. Me le hicieron boleta al boina. Ah, ¿quién carajo estaba mirando? ¿Quién miró hacia allá? ¿Este? ¿De paja? Ah. Uy. Uh, vieron a estos muertos. Ah, pará. Se dan toda la vuelta. Estos giles. Ya. Retengo la que voy a hacer. Sí, señor. Eso ha dolido. Inmediatamente, señor. Sí, señor. No lo tengo. ¡Josh! Si estos vienen. Cuando estén pasando por acá, les hago el truquito. De la mierda. Porque creo que hasta que no empiecen a... A decir alam, alam y toda la gilada, no... No pasa nada. Así que, no está mal, porque acá no tocan la alarma. Venga, butes. ¿Cómo que no vienen? Puta que los parió, boludo. No importa, no quieren venir, yo sé cómo traer los peñitos. Tengo dos opciones, patrón. Les tiro esto. ¡Besa! Ahí va. O dejo que me vean. Y no pasa nada. Caguen, petes. Petes malos. Joya. Ahora puedo venir a sacar todos estos giles sin preocupación. Este tiene la... Uh, tiene el bote, joya, boludo. Ya voy, voy. Venga el boina. Voy a arrancar, acá. Déjemelo a mí. Voy a ver si mato a este gil antes. Velo por hecho. Eso es. Voy para allá. Velo por hecho. Agárralo. Vale. Joyita. Voy para allá. Pero si el boina es una máquina, hermano. Ya voy. Es más. No puedo traer. Voy. Vale. Eso es fácil. Déjeme. Fuck. No, no, no viene. No viene, no viene, no viene. ¿Este llega hasta allá? Tipo, si va todo corriendo. Estoy listo. Comprendo. Ya veo. Muy bien. Comprendo. Muy lento lo hice. Como diga oficial. De acuerdo. ¿Cómo diga oficial? De acuerdo. Tipo, si re lejos y no pasa nada. Muy bien. Ya veo. De acuerdo. Mirá vos, boludo. Hijo de puta. No quiero que me vea. Igual, ya sé. Como diga oficial. Más fácil. Distraemos acá. Como diga oficial. Y con el boina le caemos, pero... In my face. Voy. Vale. Eso es fácil. Voy. Déjemelo a mí. Voy para allá. Ya voy. Voy. Ya voy. Perfecto. Vale. Voy para allá. Ya voy. Eso es fácil. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Mi super combinación. Mi super combinación. Voy para allá. Vale. De lo por hecho. Vamos. Voy para allá. Esto son los capos, boludo. Uy, boludo. No importa. Puedo pasar por acá, seguro. Voy a tener que venir a hacer toda la tramoya por acá. Acá pasa el boina. No lo voy a necesitar. Sí, señor. Voy a necesitar al marine. Ya voy, señor. Que se venga por el aguita a ver qué onda. Voy, señor. Voy, señor. Inmediatamente, señor. Vale. Tocas el agro con este agotar. Comprendo. Muy bien. Ya veo. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Como diga oficial. Y a la mierda con todos. Perfecto. Todavía tengo que liberar estos giles. Lo que pasa es que... Se me hace que va a ser un re-bondi. Muy bien. Eh, bueno. Pará. Vamos acá. Va a ser tipo un bondi esconderlos. A los vados estos. Voy a intentar... ¿Qué tan factible es matar gente por acá? Porque por acá... Acá me arreglé el pedatudo de este. Ok. Incluso este de acá. Incluso este de acá. No sé cuántos giles me puedo llevar. Ah, este lo seguían así. Ok. ¿Se agacha? Ah, no le puedo decir nada todavía. ¿Por qué no lo rescaté? Pero creo que se pueden agachar. Creo. Creo que no sean como boludo. Los boludos del cóndor. Los boludos de que eran. Más pete. ¿Qué es imposible oficial? No se puede agachar. Uy, la cagué. Bueno, lo intentaré. Bueno, lo intentaré. Bueno, mientras este distrae. De acuerdo. Voy a poder traerlos para este lado, por lo menos. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. Uh, boludos. Tanto lo van a mover. Como diga oficial. Buenos días. Ahí va. Oye. Hola. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Vamos allá. Son re boludos. No se pueden hacer cuerpo-tierra, nada. Bueno. ¿Por aquí? Me parecen unos patos los pelotudos. Vamos allá. Bueno. Me pregunto si se podrán subir al bote, güey. Bueno, lo intentaré. Eso se puede probar fácilmente. De esta forma, creo. Creo que vos podés tirar el bote acá. Y vos te podés subir. Uy, no. La re bovías. No se va a poder. Uh, incluso la re bovíe. No puedo salir. Chao. Sí, sí. Sí, sí. Ya voy, señor. Sí, señor. Hola. Bueno, lo intentaré. Estos giles lo tengo que dejar así. Bueno, lo intentaré. Por acá. Acá no los va a ver nadie. Vale. Creo que los sigilosos ya contra Remil fue. Hay que activar. Porque hay que eliminar a todos. Porque tienen que pasar por el puente. No hay otra forma, me parece. Muy bien. Como diga, oficial. Lo que tal vez se puede intentar. Porque estos giles llegan hasta acá. A ver si. Como diga, oficial. De acuerdo. Arranco los tiros. O si no, espera. Traigo un cuerpo hasta acá. Muy bien. De acuerdo. Y acá arranco los tiros. Ya refue. Como diga, oficial. Très bien. Muy bien. De acuerdo. Como diga, oficial. Lo voy a guardar. Y voy a intentar la jugada. Muy bien. Como diga, oficial. Concha, solana. Ya estaban viniendo. Ya veo. Muy bien. Très bien. Vamos a intentar la mejor. Muy bien. Ya veo. Como diga, oficial. Eh... Hola. Vayanse a la mierda. Bueno. Vayanse a la mierda. ¡Machate! Fuck. Arrea todo el botón. Muy bien. Como diga, oficial. Ahí. Ay, señor. Ya voy. Ustedes váyanse. Ya veo. Vamos allá. A ver, ahí se podrá. Bueno, lo intentaré. Déjemelo a mí. ¡Alam! ¡Alam! ¿Está usted loco? No puedo. ¿Está usted loco? No hay manera, señor. No suena en el arma. ¡Joya! ¡Joya! No salen tropas. Eso es lo importante. Creo que si hago ruido por acá, sí, va a ver, van a salir más tropas. Sí, señor. Bueno, significa... Estoy listo. Estoy listo. ¿Mmm? ¡Tres bien! Voy. Entendido, señor. Ok. No viene difícil la misión, pero... Está como... Medio en chabalda. Creo que la jugada que hay que hacer es... Uh, ¿cómo ves, hijo de puta? Pero el problema es este. Ahí. Yo puedo pasar... A los míos para acá. Sí, señor. Vale. Y tener otro tipo... Voy para allá. De acercamiento. Déjemelo a mí. Ahora mismo, señor. Tipo para matar a todos. Sí, señor. Voy, señor. Creo que si acá tiro el golpe... Mediatamente, señor. Sí, señor. No me ven. ¿Mmm? Velo por hecho. Sí, señor. Va. Esto haría genial, en realidad. Este otro no ve. Ya voy, señor. Voy, señor. Ahora mismo, señor. No, ¿quién lo vio? Ah. Mirá a este puto de ahí, boludo. Oh, encima está ahí nomás, boludo. O sea, con este está todo bien, pero este está ahí nomás. Capaz la mejor es... Yo sé cuál es la mejor, creo. Ahora mismo, señor. Ahora mismo, señor. Sí, señor. Entendido, señor. Ya voy, señor. Uy, no. Lo dejé mal estacionado, boludo. Entendido, señor. Ya voy, señor. Ah, no importa. Capaz que no afecte eso. Sí, señor. Que lo deje ahí al boina del barquito. Es muy posible que me lo hagan mierda, la verdad. Ya voy, señor. Entonces este no me vea y este tampoco. Entonces este no me vea, en realidad. O sea, acá agachado. Ahora mismo, señor. Voy, señor. Voy a ponerme a salvo acá y acá empezará a ser gilada. La única cagada. No, porque puedo traer a este acá. Ah, ok, perfecto. Entonces fue muy mala idea haber dejado al boina ahí. Estoy listo. Porque este lo va a ver y lo va a cagar a tiro. Entendido, señor. Bueno. Muy bien. Como diga oficial, comprendo. Posta que no, boludo. Muy bien. Posta, posta. Como diga oficial. Muy bien. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. Bueno. Voy a confiar en que no lo ven. Y listo. Vamos acá a ver. A ver cómo reacciona. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. La re concha de tu hermana. Y lo que me rompió las bolas de estos gil. Bueno, pero capaz por acá arriba. A ver. Voy a intentarlo así. Rapidito. De acuerdo. Ya veo. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Comprendo. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. No sé el recorrido que hacen, pero... De acuerdo. Como diga oficial. Tal vez. Como diga oficial. De acuerdo. Sí. Como diga oficial. Sale, 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 sale. De acuerdo. Vamos, 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 vamos. Rápido, amigo. Rápido. Rápido. Sí. Cantalo, cantalo. Vamos. Vamos, espía de mi vida. Vos sos la alegría de mi corazón. Al final el espía solo pudo... Encargarse de estos dos giles así nomás. ¿Pero ahí acá? No, así está el cuartel acá muy cerca. Me encantaría tener al zapas y le meto una bomba ahí y se van todos a la concha de su madre. Bueno. A ver si puedo pasarlo al... De acuerdo. Al boine de los giles. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Inmediatamente, señor. Voy, señor. Entendido, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Esto porque era ser locurado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Inmediatamente, señor. Eso es fácil. Ya voy. Ya voy, señor. Bueno. Y lo van a disparar. ¡Halpa! ¡Hasta! 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 ¡Hasta la mierda! Entendido, señor. Voy a tener que esperar que de toda la vuelta a la paja. Una paja brava. Y mientras, ¿qué puedo hacer? Hola. Bueno. A ver, ustedes giles. Bueno, lo intentaré. Vamos allá. Debo eliminar a todos, boludo. A todos. Bueno, lo intentaré. Papás, a los únicos que no tengo que eliminar es a estas tropas. Porque después, estos giles de acá, sí, hay que eliminarlos a todos. ¡Ah! Perdón. Bueno, lo intentaré. No, boludo. Quédate ahí. Sí, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, llevamos re tranqui. Sí, señor. Voy, señor. Acárate esto. Inmediatamente, señor. Estábamos corriendo, mira. Ya voy. ¡Ay, no! Eso es fácil. Uy, me cagué todo con estos giles. Voy. Ya voy. Bueno. Perfecto. Ya estamos a este lado. Voy para allá. Ya voy. Ahora, ¿cuál es la siguiente jugada? Estoy listo. Ahora mismo, señor. Muy bien. Como diga, oficial. Muy bien. Creo que de acá puedo hacer. Concha, to' hermana. Muy bien. Muy bien. Eh, boludo, ¿cómo? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo que no, boludo? Muy bien. De acuerdo. Como diga, oficial. No lo puedo hacer rápido, me parece. Ah, pero ahí sí. Ya veo. Muy bien. Como diga, oficial. De acuerdo. Como diga, oficial. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga, oficial. Comprendo. Muy bien. Vamos a ver si puede, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Como diga, oficial. Listo. Muy bien. Como diga, oficial. Y estos, calculo que dan la vuelta. De acuerdo. Ya veo. Como diga, oficial. Bueno, vienen a meter sus narices para estos lados. Ah, perfecto. No problem. Muy bien. Y acá, a ver. De acuerdo. Creo que a este Gil también la recabé. Muy bien. Ay, no, mirá eso. No, pero este está subiendo la escalita acá. Comprendo. Ya veo. Si viene hasta acá, lo puedo meter por acá. Muy bien. Acá no viene nadie, seguro. De acuerdo. Ya veo. El problema es si este boludo toca el arma. Creo que esto no toca el arma. ¿Yo puedo matar a este? ¿Ponele? Y si no hay nadie más, ¿no? No dice nada. Me parece. ¿Dónde vas? ¿Arlipa? Como diga, oficial. Muy bien. Como diga, oficial. Comprendo. De acuerdo. ¡Alarm! ¡Alarm! Como diga, oficial. Muy bien. De acuerdo. Ya veo. O sea, llamó, pero no sacó tropas, así que... Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Como diga, oficial. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Como diga, oficial. Muy bien. Muy bien. Me parece que mientras no haya tiros... Como diga, oficial. De acuerdo. Antidrama. Che, loco. Entonces, ¿real pedo los otros gilos los traje? Podrían haber venido todos juntos caminando. Vamos, que caminando no. Acá hay que hacerlo todo rápido, corriendo con los otros boludos. ¿Por qué? A ver, acá. Ok. Este hincha las bolas. ¡Ah, fuck! Me veo ese solete, boludo. A ver. Me quedan estos cinco objetivos. La que mejor se me ocurre... Como diga, oficial. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Es hacer la de los cadáveres con este. Aunque... Ya veo. En cada del más cercano que tengo es este de acá. Comprendo. Muy bien. Ya veo. Como diga, oficial. Muy bien. Voy. Voy para allá. Sí, córranse, boludos. De acuerdo. Velo por hecho. Como diga, oficial. Muy bien. La única cara que el cadáver es lo pueden ver aquellos pelotudos. Como diga, oficial. De acuerdo. Como diga, oficial. Très bien. Ahí. De acuerdo. Creo que un poquito más para acá. Ya veo. Comprendo. Muy bien. Ahí viene. Oh, espero que esto gile. Ahí se va a hacer la vuelta, hoy. Muy bien. No problem. De acuerdo. Ya veo. Joya. Muy bien. Como diga, oficial. Ahora sin ese. Puedo matar a este re tranquilo. Muy bien. ¿Por qué? Porque a este de acá yo lo distraigo. Indi, indi. Como diga, oficial. Muy bien. Como diga, oficial. Guten tag. Y va, ¿eh? Yo con el voy, ¿no? Voy para allá. Hacemos la re jugada. Eso es fácil. ¿Te parás? Te pones acá de cote que no te ve a nadie. Vale. Ya voy. Eso. Voy. Déjemelo a mí. No sabía que iba a llegar este gil. Vale. Voy. Voy. Voy para allá. Ya voy. Eso es fácil. Ja, ja. Mira. Más fácil me deciste, boludo. Ja, ja, ja. Déjelo por hecho. Me tengo que preocupar por nadie ahora. Ya voy. Puedo matar a los dos. Déjemelo a mí. A este. Y a este. Incluso la paso ya, ¿eh? Sin matar a ese gil. Vale. Voy para allá. Ya voy. Voy. Ah, incluso acá. Sí, señor. Para hacerla más segura. Sí, señor. Todavía. Inmediatamente, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Tiene un arponazo ya la mierda. Entendido, señor. Acercate un poquito, boludo. Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. Sí, señor. Inmediatamente, señor. ¿Y todo bien? Voy, señor. Y te vas. Ahora mismo, señor. Entendido, señor. Ollita. A ver. Guardame acá, guardame acá. Eso es fácil. Voy para allá. Pregunto si este boludo es ahí, ¿no? Muy bien. ¡Me he hecho esto! De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Comprendo. Listo, Orty. Esta misión está hecha. Solamente hay que hacer que este pelotudo no me cague de tiro. Pero con el barco no los puedo pasar porque son una bocha, no entran todos en el barco. No, 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 no. Vamos allá. Ah, pará, ya sé si no como. Bueno, lo intentaré. Uy, ya. Ah, soy imbécil. Muy bien. Bueno, vení, vamos. Vamos a que vos oscapo. Véelo por hecho. Déjemelo a mí. Vale. Ya voy. Listo. Voy. Vale. Sí, señor. Sí, señor. No, la concha a tu hermana, boludo. Justo medio. Déjelo por hecho. Se lo hago más rápido. Vale. Comprendo. Ya voy. Ahora mismo, señor. Vamos. Voy. No me ves. Vale. No ven, no me ven, no ven. Voy. Voy para allá. Ya voy. No me ven si soy muy capo, boludo. Soy muy capo. Voy, naverde, es muy capo, chabón. Ya voy. Ahora sí, ¿verdad? Por aquí. Vamos para acá. Si no, ya se me ocurre cómo va por acá. Acá había un barril. Si traigo este barril todo para acá. Tuqui. Le pego un tirito y salimos. Sale como un par. Venga acá, da que van a salir más tropas de acá. Supongo, así que no. No es conveniente. Bueno. Bueno, lo intentaré. A ver ahí. Ahí no me la dan. Voy a intentar. ¿Por aquí? Uh, tarde. Uh, safetti. Vamos allá. Bueno, listo. Vámonos. No se murió nadie. A ver, va, espero. Ya, ya veo. Aparece todo, sí. Vámonos. Bueno, lo intentaré. A ver. Yes. Vamos. Vamos, mi capitán. Viene ahí, boludo. Y esta fue la 17. Oh, boludo. Qué cerca que estoy del final, guacho. Bien ahí. Bueno. Vamos a la misión 18. A ver qué pasa. Vamos. 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 Gracias.